Amigos de Boxeo Knockout Informa, es lunes y es momento de presentarles su cápsula de los resultados del boxeo mundial. Entérate que sucedió el pasado fin de semana. El día sábado en la sede MX Eton D. Mitchell extendió el invicto de su carrera y ligó su tercera victoria en territorio mexicano al vencer por decisión dividida al sinaloense Jorge El Chino García en la pelea estelar de la función con la que Sanfer Boxing abrió su temporada 2023 en asociación con 2M Promotions. En La Paz, Baja California, Isaac Lucero superó por vía del cloroformo a Ricardo Ricky Bañuelos. En la categoría de peso welter fue esta pelea. En Manchester, Reino Unido, Chris Eubank Jr. cayó frente a Liam Smith, quien literalmente o en sentido figurado le cerró la boca a Chris. El pleito fue en la división de peso mediano. Que llegamos a subir. Que tengan excelente semana. Saludos a todos. Y ya que nos encontraste, no nos pierdas. No olvides suscribirte al canal de YouTube Boxeo de Knockout Informa y dejarnos todos tus comentarios. Te mando toda la buena vibra y muchos besos. Tu amiga Carla Pulido.